La presentación de la hora de las compras, siendo así las 9 con 17 minutos 29 grados la temperatura. Nosotros todavía tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Y yo te cuento que lo que se volvió viral, lo que dio que hablar, lo tenemos aquí. La primicia en Buenos Días, América. Aquí lo van a poder conocer y vamos a preguntarle todo lo que ustedes quieran. Pueden a través de las redes sociales también hacer sus consultas que vamos a trasladar a ellos. ¡Mr. Guaraní! Empezamos con Juan Verón, Mr. Guaraní Jr. Y Arturo González, Mr. Guaraní Jr. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días, América. ¿Fueron virales? Hola, Norita. Muy buenos días. Sí, no pensamos que nuestro video, nuestro certamen llegaría así a un cierto nivel de volverse viral, hacerse muy conocido acá a nivel país. Y nada, agradecido realmente por salir victorioso de esa competencia. ¿Y qué dijeron los parientes? Te vi, vi la... Porque hasta memes se hicieron. O se fueron, estuvieron ahí con ustedes. Buen día, ¿qué tal? Y la verdad nos sorprendió mucho en todos, con los memes y todo eso, ¿verdad? Pero aparte nos reíamos también de nosotros, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí, nos reíamos otra vez, nos esperábamos. ¿Pero todos tomaron bien o hay alguno que se enojó, se pichó y dijo, ay, ¿por qué? No, todos tomamos bien, todos tomamos bien, pero a algunos sí, tipo, le tocaba un poco. ¿Algunos sí se picharon, eh? No se picharon. O sea, no se picharon, ¿verdad? Pero tipo, bajó, me están bajando la caña o ponerle que... No, todos pues toman de la misma manera. Algunos pueden tomar con un poco de, no sé, de diversión, de humor, qué sé yo. Y otras personas de repente son más... Más susceptibles. Por así decir. Sí, sí, así mismo. Hubieron personas. ¿A ustedes qué pregunta les tocó? A mí me tocó que he aprendido durante estos dos años de la pandemia. ¿Y te gustó tu respuesta o vos hoy cambiarías tu respuesta? Me gustó. Obviamente, la empatía. ¿Qué respondiste para ponerle contexto a la gente? La empatía principalmente, con las personas adultas principales y las embarazadas. Empatía con personas adultas y con embarazadas. Sí, así mismo. ¿En qué sentido? En los cuidados, porque sabemos que ellos son los que sufrieron más durante todos estos dos años. Y hasta ahora siguen sufriendo. ¿Y vos, Juan? Bueno, a mí me tocó la pregunta de si viajarías al pasado o al futuro. Ah, sí, cierto. ¿Y qué era que dijiste? Eh, en el momento de nervios dije viajaría al presente, al cual me quería referir a futuro. Ah. Pero ahora que estoy... Más tranquilo. Más tranquilo. Para que pasé por todo esto, diría que me quedaría en el presente, ya que el pasado nos enseña y el futuro es un misterio. Bueno, para eso vamos a recordar ese momento y a ver qué dicen los chicos. Buenas noches. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué tiempo elegirías? ¿El pasado o el futuro? ¿Y por qué? Bueno, antes que nada, muy buenas noches al jurado presente y al público. Bueno, creo que viajaría al presente, ya que el pasado nos da experiencia, nos hace sentir cosas que tenemos que estar preparados. Cosas como pasar por ciertas situaciones para poder mejorar diariamente. Y eso sería mi respuesta. Fuertes los aplausos. Pero estabas nervioso luego. Bastante, bastante nervioso. Pero, a ver, en el momento ni en pedo te diste cuenta que dijiste el presente en vez de decir el futuro, ¿verdad? No, no, y claro, por el momento de nervios no me percaté de que dije presente. Más bien me quería referir al futuro. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo te bajaste? ¿Cuándo se acercó alguien y te dijo, che, le pifiaste? ¿Qué pasó? No, y claro, después entre bambalinas me dijeron, che, dijiste presente en vez de futuro. Y yo dije, no, tipo así. ¡Esa es! Pasa, pasa, pasa. Y gracias a eso fueron tendencias. Todo el país las conoce ahora, ¿verdad? O sea, es que sí. Sí, raro. Todo te va a caer, no mirar, pero algo así, re extraño, nos miran la gente, ¿verdad? O sea, yo por lo menos me siento incómodo por la calle así, me miran así yo. ¿Y nunca les pasó que ahora recién ya son famosos? No, ni nos imaginábamos que nada. ¿Nada? ¿Se sienten famosos? Realmente la vez pasada nos pidieron fotos y todo. Pero sí, estamos por ahí. Bueno, tenemos otro momento más para compartir. A ver, señor director, ¿qué tenemos? Señor, es el turno de la pregunta del señor Milciades Pareko. Buenas noches nuevamente, Arehuá. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que a nivel mundial, en estos últimos años, atravesamos por algo muy grande que de cierta manera nos unió a todos. ¿Cuál fue el aprendizaje que te trajo en tu vida la pandemia? El aprendizaje que tuve es la empatía, que nos pongamos en el lugar de cada uno, que cada uno valore lo que tiene, principalmente a los ancianos, que ellos son los que sufren más y las embarazadas. Gracias. Fuertes los aplausos. Yo me quedé así, bueno, listo. Porque viste que te preguntó y todavía no te decía la pandemia, al final recién te dijo la pandemia. Sí, sí, pero a mí me dijo personalmente durante la pandemia. Ya, ya, ya. ¿Y quién era jurado? Estaban varios. Estaban de diferentes producciones, como el señor Gabriel, de Miss Graham. Estaba el señor Milciade, estaba el señor Javier Casco, que es una estilista, y estaba la migrán Paraguari, Eliana Fernández, y había personas. Grande referente entonces de lo que viene a hacer este mundo. Y por supuesto también que hicieron muchos amigos, por así decir, de todas partes de este país. Porque, a ver, vos venís a Aregua. Sí. Hay gente que viene de otras partes, más del interior incluso. Y la experiencia es muy linda, al fin y al cabo, porque terminan compartiendo con otras personas, se conocen, y están laburando bajo el mismo rubro, por así decir. Sí, así mismo. Conocimos muchas más personas de encarnación, con el abogado. De mi parte, por ejemplo, yo nunca tuve amistades por ahí, ¿verdad? Y ahora me invitan a, andate, ¿qué? Vamos, ¿verdad? Vamos, ¿qué? Entonces, ya. Claro que sí, ya. Tengo donde irme a quedarme, por lo menos, y a disfrutar el día por ahí. ¿Cambió la vida a usted, Juan Arturo, siendo ya mister? Mister, ¿cuál es el título que tienen? Mister, Mister Guaraní Senior y Mister Guaraní Junior. ¿Y qué significa Mister Guaraní Senior? ¿Qué tenés que tener? ¿Quién se puede inscribir para ser Mister Guaraní Senior? Le darás carisma, ser canchero, buena pasarela, altura, buen porte, todo. ¿Y en tu caso? En mi caso es, la categoría Junior sería a partir de 15 a 20 años. Como dije, tener una buena actitud, ser buena onda. Y claro, intentar llegarle a la gente de la mejor manera. ¿Cuántos se inscribieron? ¿Cuántos estaban en la competencia? En la competencia estamos 14. ¿14? 14. 14 estamos. ¿Es la primera vez que se hace esta competencia en Braguay? Es la segunda edición. ¿Es la segunda edición? Porque no quiero sonar mal ni nada por el estilo, pero es la primera vez personalmente que yo escucho sobre este certamen, obviamente. Me entero a través de las redes, obviamente, por los memes y cosas así. Yo dije, ah, mira un poco, qué loco. Existe esto. Yo no sabía, ¿verdad? Ahí me puse a investigar un poquitito más. Y me parece que está bueno porque le da también la oportunidad a los jóvenes, a los hombres que quieren seguir, por ejemplo, la carrera de modelaje. O de repente le puede servir por la experiencia o hacerse conocer. Ya sea cual fuera la finalidad, sirven este tipo de cosas. ¿Y a qué le quieren llegar ustedes? ¿Qué quieren ser? ¿Modelos? ¿Conductores? ¿Cuál es el tipo? De mi parte, yo soy modelo de una agencia de alta costura y aparte tengo mi carrera de enfermería y también estoy en último año en la carrera de ciencias del deporte. A la pinta. ¿En tu caso? Yo soy estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación y nada, yo tengo pensado más adelante irme a Estados Unidos a especializarme y nada, también seguir la carrera de modelaje. ¿A ustedes les parece que la ronda de preguntas no se debió haber hecho? Para mí que sí. Es lo normal, es el, vamos a decirle, el proceso que tiene que seguir el certamen. La diferencia es que en otros certámenes se da un cuestionario, el cual te dicen las posibles preguntas que pueden salir. ¿Y a ustedes ni siquiera? En este certamen, o sea, sí, en este certamen no dieron, fueron preguntas instantáneas. Al azar. ¿Y es mejor o es peor eso? Porque pregunto yo, ¿entendés? O sea, si me parece que me dan un cuestionario y ya estudio el cuestionario con las posibles respuestas que yo pueda llegar a dar, me parece que no va a ser orgánico y no creo tampoco de que al modelo que esté parado ahí respondiendo la pregunta, le deje bien parado. Porque si nos vamos a decir algo de memoria, no sale de corazón, no sale de instante, no es espontáneo. No va a llegar. Claro, claro. Claro, claro. Ahí en ese caso es más bien punto de vista de cada uno. O sea, vos formulás tu respuesta a través de la pregunta personal que te hacen. O sea, no es algo que se pueda, vamos a decir, hacer así, por completo decir así, como vos querés. ¿Y qué dicen de la gente que se enojó, se burló o hizo memes? ¿Qué le dicen a esa gente? Y la verdad que tienen que ponerse en otro lugar también porque estar enfrente de mucha gente y frente de un jurado que te está calificando es muy difícil y los nervios te traiciona y cualquier persona se equivoca y de la equivocación se aprende, ¿verdad? Y esto es un desafío para nosotros. Claro. Claro, claro. Como dijo el compañero, errar es humano. Todos erramos, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender y seguir mejorando día a día. ¿Ustedes piensan que no estamos tan capacitados como para responder cualquier pregunta o...? Y realmente... ¿El nivel de estudio en nuestro país, de Paraguay? Realmente, como te dije, la mayoría de los participantes te podría responder bien si era así, sin mucho nerviosismo, tipo, te podría responder mejor, perdón. Y claro, la falta de educación en este país también es un factor el cual varios jóvenes no sabemos expresarnos o cosas así, no tenemos clase oratoria, la estructura educativa también como que no ayuda, entre otros factores. ¿Esto evidenció entonces la falta de educación en nuestro país, piensan ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque deja mucho que desear la educación acá en nuestro país principalmente. Bien. Bueno, me parece bastante interesante realmente todo esto y bueno, es bueno también conocerlo a ustedes, conocer también un poquitito sobre el certamen porque esta es la segunda edición y ahora se hicieron conocer de verdad, ¿entendés? Ya les piden fotos, ya son famosos, se hicieron virales, ¿qué más pueden pedir? ¿Qué más quieren? Disfruten de la fama, chicos, y que digan lo que digan es por envidia, ¿verdad? Claro, así mismo. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Arturo, por estar aquí en Buenos Días, América. Los Mister Guarani. Así mismo. Gracias por estar, chicos.